Buen día, aquí con Lucía, con Silvia y con Yanni, los saludamos en este día viernes, en donde nos proponemos trabajar juntos acerca de la incorporación de murales colaborativos y pensar a partir de sus funcionalidades estrategias de enseñanza para poder trabajar con los estudiantes. Así que, nuevamente, como hicimos el viernes pasado, la presentamos a Yanina Gustovsky, que es miembro del equipo de CITEP, y que con ella vamos a iniciar la propuesta del día de hoy. Así que, Yanni, cuando quiera. Bueno, la idea de hoy es que juguemos entre todos, así que yo generé un pizarrón, un mural, un corcho, como quieran llamarle, ahora lo voy a pegar acá, la idea es que en principio usemos el pizarrón y generen sus cuentas y empecemos a jugar con las cuentas, ¿sí? Así que, les voy a compartir además la pantalla del pizarrón que les acabo de compartir, ¿ven lo mismo? Bien, porque voy además a trabajar con dos pizarrones al mismo tiempo por primera vez, así que si me sale mal, me acompañarán, que también estoy jugando. Bueno, bien, vamos, bien, eso es lo que quiero, justamente, saber si ustedes usaron Padlet alguna vez, marquen con un sí para arriba, con un no para abajo, éramos más o menos 20 personas, a ver cómo vamos... Vamos a ir esperando... Y Ani, algunos están contestando en el chat y también pueden sumarse al mural, ¿verdad? Para que poder poner pulgar para arriba o para abajo. Exacto, la idea es que cliquen en el mural con la manito abajo y arriba, de si lograron o no lograron, si alguna vez usaron o no usaron chat, o no usaron Padlet, perdón. Ay, estoy escribiendo sin querer. Tengo que buscar el chat de vuelta. En el chat hay muchas respuestas que no, y alguien que dice una sola vez, pero la mayoría está diciendo no. Buenísimo. Bueno, entonces vamos... Y me están escribiendo todos en la pantalla. Está bien, es igual, les cuento, sí, voy a borrarlo. Lo están usando con Zoom, cuidado, no con el Padlet. El Padlet no tiene esa función de escribir en cualquier lugar de la pantalla. Bien, entonces, como ven, la primera cosa que podemos hacer en el Padlet es ir poniendo posteos, y esos posteos pueden tener alguna votación, y alguien dejó acá un comentario. Vamos a ver el comentario. Hola, nunca lo usé. Y fíjense que ustedes pudieron entrar sin tener nombre y usuario y contraseña. Todas las votaciones que dice acá, en 6, o que dice en 4, o el comentario, son anónimos. Eso quiere decir que, para usar un mural, lo único que hace falta es que el docente o quien cree el mural, comparta este espacio con el link, después vamos a ver con qué otras cosas más, QR, etc. Entonces, la idea es que generen sus cuentas para que ahora empecemos a probar un poco cuáles son las alternativas que nos da el Padlet, ¿sí? Acá, en crear cuenta, fíjense que en este posteo lo que hice es puse un link. Con la manito, cliquen acá, y se les va a abrir el Padlet donde les va a pedir crear una cuenta. Y ahí tienen que poner el mail y contraseña que ustedes quieran que esté asociada. Yo lo tengo asociado con el Gmail, que me es más fácil. ¿Se animan a probar? ¿Tienen forma? Estoy en el celu, Majo, me dice, y no puedo marcar, no lo registra. Ok, entonces vemos que hay problemas con el celu. En el celu te va a pedir, Majo, que bajes la aplicación, ¿sí? Y vas a, al lugar donde no me sale ahora el nombre, el Google Play, y está bien. Igual prefiero, Sofía, que generes la contraseña y que no me mires. Porque vas a jugar un rato y vas a poder jugar con la herramienta, ¿sí? No te preocupes, te propongo que entres y ahí vas a poder jugar con los dos murales. Con el mural que yo te estoy proponiendo, ¿sí? Lo importante va a ser el mural, porque yo, todo lo que vamos a trabajar hoy no va a ser lo que digo, sino lo que ustedes puedan hacer. Así que lo que te propongo, y quien no puede, seguirá mirando lo que hacen otros, digamos. Pero prefiero que... A ver, en la computadora no lo tienen que instalar, es una aplicación web. O sea que ustedes, si tienen internet, ya está. Si lo usan desde el celular, sí te pide que bajes una pequeña aplicación. ¿Se entiende? En la PC no es de aplicación. En el celular, sí. Bien, Silvina ya armó la cuenta. Silvina, genial. ¿Dice que solo se puede usar tres veces? Se puede usar siete veces. En el mío dice siete veces. Fíjate, si quieren lo uso, ya que están usando todos el pizarrón, lo uso yo acá. Siete pizarrones me deja. Lo que pasa es que vos no tenés creado ya pizarrones, Adriana. Bueno, entonces deben haber bajado... Sí, deben, Diani, deben haber bajado la cantidad. En un momento Padlet era gratuito con infinitas posibilidades de abrir murales y cada vez las van restringiendo más, ¿no? Ok. Bueno. Trabajaremos con tres. Después les voy a enseñar que cada uno que ustedes crean, igual lo pueden bajar a PDF o a uno de algún otro formato, compartirlo y borrar el que tienen para seguir jugando. ¿Sí? Bien, les voy a pedir para ver... Bien, acá lo que tenemos que instalar, preguntan. Bien. Voy a responder. ¿Cómo se abre un mural? Se abre simplemente con el vínculo... ¿A quién me preguntó alguien cómo se abre un mural? Ahora, como crean ustedes un mural, les voy a mostrar. ¿Sí? Bueno, vamos empezando. Si les parece... Crear la cuenta... Entonces la idea es, ustedes iban a Padlet.com, ¿sí? Y ahí simplemente ponían crear una nueva cuenta... Y como siempre piden... Ruth, ¿estás desde una compu o desde un celu? Vuelvo a decirles, desde la compu no hace falta que bajen nada, ¿eh? Es desde el explorador. Bueno, quienes no lo lograron hasta ahora, vamos a jugar entonces como anónimos en este Padlet, ¿sí? Bien. Ustedes crean la cuenta y les abre algo parecido a esto. Cuando ven... No sé si están viendo Paz, decime si están viendo... Ay, Anina, que tengas un feliz viernes, porque si no cambio la función de compartir pantalla. Sí, Ani, entiendo eso. Sí, bien. Ok. Acá lo que tienen que hacer es hacer un nuevo Padlet. Cliquean ahí y les va a aparecer una serie de muros o pantallas. Pero antes de pasar a esto, ¿sí? Les voy a hacer una pregunta. ¿Alguna vez pensaron o para qué se imaginan, sí, que puede usarse el Padlet? Vamos a ir ahí. ¿Sí? 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 ¿Para qué se imaginan que pueden usar el Padlet? Y ahí ahora les pido que entren a este Padlet que estábamos jugando y en vez de comentar, sumen acá con el más que aparece acá abajo, que a mí me desapareció porque acá me abrió ya el post. Hagan alguna respuesta, ¿sí? Y vayan posteando. Bien. Bien. Nosotros armamos un pizarrón por acá, dicen. A ver, ¿qué más? Si veo más. ¡Guau! Aparecen acá, ¿ven? Voy a ir moviéndolos, ustedes también los pueden mover para que se vean. En clases de arquitectura para reemplazar las viejas en chinchadas. Bien. Bien, no conozco nada de Padre. Gabriel, ¿podés cancelar el pizarrón para anotar para todo el grupo que quede yo con esta opción? ¿Podés saber? A ver, me fijó. Porque si no tengo que andar borrando... Bien. Para resumir funciones, por ejemplo, de proteínas. Bien, algo de biología o farmacia bioquímica. No, no se puede poner una imagen de fondo y que todos escriban al respecto. Ahora vamos a ver, hay una opción de pizarrón. Pero esa opción de pizarrón por ahí te deja insertar alguna imagen y escribir arriba. Pero esto azul que es, no se puede escribirlo. Ustedes están escribiendo con la función del zoom. ¿Sí? Diferenciémoslo. Esto que ustedes están poniendo acá es la función de zoom. Si yo ahora dibujo esto, es zoom, no es Padlet. ¿Sí? Si ustedes van a usar las dos herramientas, después van a tener que tomar o grabar o tomar alguna print de pantalla para que las dos cosas estén presentes. ¿Sí? Pero el dibujar en cualquier lado de la pantalla no es una función que dé Padlet. Bueno, bien. Entonces algunas cosas que aparecen es, aparece bien la idea de ir, de que sea un corcho, de que sea un espacio donde se pongan en común o ideas o imágenes o presentaciones o conceptos. Es una idea donde lo común aparece con cuadritos chicos, grandes. Ahora la idea por ahí es pensar, ¿sí? ¿Qué cuadritos y con qué cosas vamos a pensar el uso? Y en ese sentido, yo acá marqué dos cosas, ¿sí? Vinculadas a estos posts que fueron dejando. Sí, ahora vamos a ver gráficos, JPG, PDF, sí. Entonces decidimos un formato cuando creamos un Padlet, porque esto que estamos probando acá se parece mucho a la enchinchada, que después si alguien quiere contar dos segundos, alguien que tome la palabra de FAU y que nos cuente al resto qué es, para que todos veamos cuáles son los lugares comunes, quién se anima de FAU. En breve. Que habilite su micrófono. ¿Quién se anima? Yo me animo si quieren, les cuento. Dale, breve así tenemos una idea. ¿Ahora? Dale, sí, 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 ahora, dos segundos. En FAU se maneja un número muy alto de estudiantes y mucho de lo que se trabaja es gráfico, con lo cual aprovechamos las paredes, y no solamente los pizarrones, para que cada estudiante exponga sus láminas, que en general son grandes, son tamaño a tres, y entre todos se hace una corrección colectiva, incluso hasta autocorrecciones de los mismos estudiantes, viendo distintas opciones sobre un mismo tema. Del tema que sea, puede ser de diseño, arquitectura, puede ser en CBC, propuestas gráficas, etc. Buenísimo. Y entonces, se parece mucho, por eso dicen la enchinchada, a este mural, ¿no? Porque serían nuestras paredes digitales. Por eso la pregunta de si se podían subir gráficos, la había hecho yo. Sí, se pueden, se pueden subir muchas cosas. Ahora los vamos a jugar. Bien. Entonces, estoy bajando los posteos de ustedes dos segundos. Yo ahora estoy trabajando, para no mostrarles todo lo que hice de entrada, estoy trabajando con dos padlets, ¿sí? Uno que hice ayer, y estoy, lo que estoy haciendo, es copiando la publicación de uno a otro, para mostrarles de a poco mi producción. El tema es que cada vez que uno pasa a algo. Un post, un post-it de un lado al otro, no sabes nunca dónde se pega. Bien. Vamos a pensar el tema del acceso, y a pensar el tema... Esperen un minuto. Voy a copiar la publicación. Y... Bien, lo primero que les pide Padlet, y ahí les voy a pedir que vayan al propio, y se olviden un poco de este, ¿sí? Es... Acá les vamos a responder cómo se abre un mural, exactamente. Ustedes están en este entorno, ¿sí? Que les estoy mostrando ahora, que dice, hola, Yarina, que tengas un feliz viernes. Lo que hacen es, como siempre en general, se busca un lugar para generar un nuevo Padlet, ¿sí? Que dice hacer un Padlet. Abren ahí, y les va a aparecer varias opciones. Lo que les pido es que no abran todos el mismo, si quieren, algunos abran el muro, otros abran en canvas, otros la rejilla. Y cuando abren uno de estos muros, les va a aparecer al azar un fondo, que es un fondo predeterminado, pero que ustedes van a poder cambiar. Van a poder cambiar el título, van a poder cambiar el subtítulo, le van a poder poner un icono, un icono a mí no me gusta, pero bueno, qué sé yo. Después vuelven con, es la flechita que estaba arriba. Acá va a aparecer la dirección, vieron que yo les compartí una dirección para que lleguen, les va a aparecer la dirección para compartir, pero después les enseño cómo sacarla de vuelta, olvídense de esto. Y acá ven los fondos de pantalla que pueden poner, y también pueden poner un fondo de pantalla que ustedes generen, que dice añade el tuyo. El fondo de pantalla es lo que está atrás, como en la compu. le cambio el fondo de pantalla, cambio, puedo cambiar los colores, puedo cambiar la fuente, puedo poner mi nombre y apellido, puedo decidir dónde van los comentarios, y acá, ¿se acuerdan que en este que estuvimos jugando, fíjense que cada posteo tiene las votaciones, acá hay los comentarios, bueno, esto es algo que se configura, ¿sí? Que se configura acá, dice, ¿permitís comentarios? ¿sí o no? Si le pongo sí, me aparece el el icono de de comentario en los posts, y si no, no. Y las reacciones puedo poner me gusta, votar, estrellas, o puntuación de hice esto o no hice esto. No podés poner más de una, es opción única, o es o una o otra, pongo me gusta o pongo nota. A mí me gustaría que esté todo o no. Y si no quieren que se postee sin aprobación previa, pueden cliquear acá, ¿sí? Bien. Ahí siempre ustedes tienen que pensar que en cualquier cosa que usan de la computadora siempre hay un grabar, ¿no? Paz, sí, Lu, por si, si hay preguntas en el chat, me lo hacen, ¿sabes? Porque no puedo ver todo junto. Sí, sí, claro, estamos atentas. Gracias. Bueno, entonces, ponen siguiente, y empezar a publicar. ahí puedo probar primero yo, juego, juego, pongo enter, salgo del post para que me quede, y fíjense que acá se puede añadir comentario y le habíamos puesto el corazoncito. ¿Sí? Bien. Entonces, hasta ahí lo que hicimos fue, en estos pasos, decidimos el formato. Decidir el formato fue definir el tipo de mural que queríamos, ¿sí? El tipo de mural, lo que te dan los tipos de murales son son estos dibujitos que ven acá, chiquititos, pero que podríamos ampliarlo acá, hace un mural todo desordenado, el canvas, esto es el formato del mural. Y después podemos pensar el tipo de intervención, que el tipo de intervención es lo que definimos cuando definimos si hay sobre cada posteo algún tipo de intervención fácil, como las votaciones o los comentarios. Cuando hacen eso, lo que hay que pasar a pensar es cómo comparto mi mural, porque no es que estamos todos en un aula y es obvio que la pared es compartida, le tengo que hacer llegar el nombre de la sala, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago llegar el nombre de la sala a mis compañeros o a los estudiantes? Tengo todas estas opciones, que son, puedo copiar el enlace, que es el que yo les mandé, puedo generar un código QR, puedo insertarlo en Moodle, ¿sí? Con una etiqueta y con el HTML puedo insertarlo, mandarlo, bueno, ¿dónde? Yo siempre digo que en todas las aplicaciones hay botones mágicos, mi primer botón mágico siempre es, siempre pruebo con el botón derecho del mouse, si eso no funciona, tiene que haber o tres puntitos o una rueda dentada, eso es como lo básico, hay que ir y probar y ver qué opciones hay. ¿alguien encontró esta imagen entrando a su a su Padlet o al mío? Que tomen la palabra, ¿verdad? Me encanta, ya están haciendo, esto que están haciendo se puede hacer porque es un, a ver, no, no sé si lo están haciendo desde Sumo, lo están haciendo desde desde el Padlet mismo. Y a la derecha está la flechita que es la que siempre representa que es para enviar o compartir, yo la primera que encontré fue esa y después sí, los tres puntitos en cada imagen siempre te dan opciones. Bien, esta es la de compartir, genial, fíjense que lo de compartir tiene una llapa, ¿no? Se pueden, si uno tiene miembros, si los tiene en Padlet, los invita, le pueden generar una clave y cliquen, voy a clicar en el código QR, lo que yo hay veces uso en las clases es imprimo este, a ver, cuando vuelvan a la presencialidad, ¿no? Digo, no hace falta acá con el link insertar ya es más fácil, pero si alguna vez vuelven a la presencialidad lo que hago fácilmente es imprimo el código QR, voy distribuyendo entre tres, cuatro, cinco personas y abren el Padlet desde el celular con el lector de código QR. Este es, tienen que copiar todo esto con copiar acá y lo pueden incluir en una etiqueta de Moodle y les inserta directamente, ¿sí? la imagen del mural en Moodle. Y acá ya vamos avanzados, bueno, no sé quién hizo esto, pero esto que acaban de hacer, sí, está buenísimo, y aviso, ven que aparecieron estas flechas que alguien las hizo, solo se puede hacer con el formato de, no las hice, ahora las borro. No, no las borres, está perfecto, me encantó, no, no las borres, es que tiene una relación, está genial, no las borres, después nos vas a enseñar, así no lo enseño yo como lo hiciste, no las borres. Fíjense que esta intervención yo no hice estas flechas, ¿sí? Las hicieron ustedes, ustedes, ya les doy la mano, ya los dejo hablar. ¿Qué es lo que permite jugando todos en este mural? Ustedes pueden, en el uso, volviendo al uso, poner conceptos y que los jóvenes busquen, ¿sí? y cuáles son las relaciones. Entonces, este formato, que es el formato de Canvas, permite generar relaciones y permite que no sea solo el propietario del mural, sino que todos lo puedan hacer. Bien, vamos a las preguntas. Paz, ¿me lees alguna? A ver. ¿Quieres que mientras tanto Silvia cuente cómo hizo las relaciones o lo dejamos... Una... No, no, dejémoslo dos segundos porque... Acá hay una pregunta, Yanni, que dice, ¿cuánto tiempo está abierto el Padlet una vez creado? No, eso no hay límite... A ver, con... Por favor, con comillas, porque siempre las empresas cambian sus políticas. Cuando yo creé en mi Padlet tenía siete gratis, parece que ahora tienen tres nada más. Así que, yo tengo Padlet, tenía de hace tres años y no se me borraron. Lo que sugiero, si en ese caso y respondo con eso la siguiente pregunta, es guardarlo exactamente. Exactamente. Se pueden reutilizar los Padlet y volvamos siempre a ahí, sí, o en modificar o en los tres puntitos, en alguno de esos dos lugares, siempre hay, siempre están todas las opciones que necesitamos. Se puede guardar como imagen, se puede guardar como PDF, como datos, digamos, como una hoja de Excel o imprimir. Yo puedo guardar como PDF. Pero ahí ya queda como estático, ya no se puede, no pueden participar más las personas. No, como la foto de ese momento, ¿no? Deja toda la interactividad. Yo uso Padlet desde hace muchos años, realmente es una de las herramientas que más versatilidad me ha dado. Antes había ilimitada cantidad de murales para crear, pero al, bueno, se limitaron con el tiempo, pero también fueron agregando nuevas posibilidades y esto de la respuesta que podemos dar, de poder votar, de poder poder corazones, de poder poner cantidad de estrellas, entonces, de comentar todas esas posibilidades de participación de los otros en relación a esas publicaciones se fueron agregando a la vez que fueron reduciendo las posibilidades de crear murales ilimitados. Así que, bueno, todo tiene su parte buena y su parte mala. Bueno, y eso, tienen que estar atentos a los cambios de política. Me encanta, ya empezaron a jugar, siempre Fado, es una Fado muy linda, así que voto positivo, ahora ya pensamos en el uso, pensamos en el acceso que es cómo acceden los estudiantes y les voy a pedir en todo caso ahora voy, fíjense que cada posteo les voy enseñando hechos también hay editar, borrar, tres puntitos, genero una copia y va a este padre. ahora pensemos en estas dos cosas esto es lo que acabamos de pensar recién el formato muro, canvas, línea de tiempo, sí, a ver si después quieren que veamos estas diferencias las vemos, pero a mí me parece que lo que es más importante es que ustedes se animen después a jugar porque no pasa nada, borran, vuelven, me encanta, me encanta, ya están jugando nos están mandando una nota de voz. Bueno, contenido de las notas, ¿sí? El contenido de las notas, cuando uno abre una nota, puede cargar un documento, vincular una página web, generen notas y prueben cada uno alguna de estas diferentes opciones, ¿sí? pueden agregar el padlet, no porque por ahí es complicado si es la primera vez que usan. Almémonos, probemos hasta acá, hasta dibujo, ¿sí? Cargar un documento, vincular una página web, buscar una imagen en Google, tomarse una foto instantánea, grabar un video, voz, a ver, prueben con esto, ¿y esto cómo se hace? Bien, me encanta, concurso, acá, acá en esta pegaron una una web, pongan de abajo si pueden cuál de los recursos hicieron, tomaron para que de eso. Cuidado que esto lo que pasa es como un canvas, uno puede llevar las los posts, las intervenciones, de un lado al otro sin problema, ¿sí? Prueben si pueden subir un video, prueben ustedes. Vamos a darles unos minutitos para jugar, ¿sí? y Ani, Rute, consulta cómo hace para probar dibujar. Abrí un... ¿acá? ¿Generás un posteo? Mirá, acá hay un dibujo, un dibujo y un video al mismo tiempo, te voy a mostrar con este posteo, le pongo un título y siempre tenés que llenar con algo y fíjate acá. Pero lo voy a mover para que puedas verlo mejor. Siempre los tres puntitos es que hay más, vas a los tres puntitos y te aparecen absolutamente todas las opciones. Cuidado, les voy porque estuvo pasando todo el día esto, va todo el encuentro. Una cosa es que podamos dibujar en el posteo que nos abre esto y dibujamos. Esto es del Padlet y esto que ustedes están viendo acá amarillo y azul no es del Padlet, es del Zoom. Fíjense que llora con el Zoom, ¿sí? Llora sin que ustedes vean por qué, porque yo creo que esto no lo muestra, yo lo estoy borrando. Esas intervenciones que ustedes hicieron acá son de la aplicación de Zoom, del pizarrón de Zoom, no son del Padlet. Lo que es del Padlet es a ver, es esta intervención no, perdón, esta que tiene el dibujito, exacto, esta. ¿Se acuerdan que yo les dije que el Padlet no permitía dibujar sobre el muro? No permitía dibujar, permite, hace como un pizarrón específico donde vas incluyendo cosas. Y esta, por ejemplo, esta flecha, yo creo que esta flecha es de el Zoom, sí, era del Zoom. la vamos a sacar. Bien, entonces ya sabemos subir videos, ya sabemos poner un geolocalización, buenísimo, con opción de geolocalización, para que lo no, me encantó, buenísimo, a ver, cómo doblar planos, vamos a ver cómo doblar planos, a la vieja usanza. Me encantó. Y, Ani, vos podrías haber elegido la plantilla en la que se te ordenan automáticamente, porque ahora estás, se superpusieron los posteos, podrías haber elegido la plantilla que te los ordena automáticamente. o también... Sí, podría haber elegido eso, pero no podía cuando, ahora les vamos a cambiar de formato. Lo digo como para que, lo digo como para que se vean las distintas alternativas que tiene la herramienta, ¿no? o sea, y que son decisiones que se pueden tomar en el momento de creación de los muros, nada más, incluso podríamos dividirlos. Y se puede tomar también en cualquier momento, vos podés cambiar. Exacto. Así que, ahora, ahora vamos a jugar con eso, que quedarían como esas dos o tres cosas para ver, y después como guardar lo que ya lo vimos. Levantaron la mano dos participantes, a ver. Claro, lo que pasa es que hay mensajes de Padlet que lo tapan. Es como lo que acaba de decir Silvia recién, en los formatos que ahora vamos a ver, nada queda de hoy y para siempre que no lo puedas modificar. Ustedes van en la ruedita, la ruedita es como el espacio donde ustedes crearon el Padlet. No, no, la ruedita, bueno, siempre me confundo con la ruedita, acá. Fíjense que dice cambiar formato en los tres puntitos, pero lo quiero cambiar igual sobre el que estamos trabajando nosotros, acá. Tres puntitos, cambiar formato y yo podría ordenarlos por estantería que me aparece por columnas y como bueno. Ese formato de columnas y de estanterías está muy bueno porque vos le podés poner un nombre a esas columnas de manera que podríamos pensar que los estudiantes tuvieran que participar sobre un mural de acuerdo a distintos tipos de temas o de consignas, ¿no? En un mismo espacio. También podríamos crear un mural para cada grupo o para cada tema propio, pero creo que es una herramienta, claro, ves ahí, Aenina, vos estás poniendo pregunta uno, pregunta dos y los estudiantes deberían participar debajo de ese espacio. A ver, yo podría haber elegido generar las consignas de trabajo en esta columna uno y pedir a ustedes que eliten están en los espacios de pregunta dos y pregunta uno y en estas ponerle solo. Fíjense que siempre, siempre el concepto es busco el lugar donde puedo editar tres puntitos ruedita consignas de trabajo y yo tranquilamente, ya te doy mire en la palabra, podría haber dejado las consignas de trabajo de este lado y haber pedido que ustedes trabajen en las otras columnas, ¿sí? ¿Qué pregunta tenías? A ver. Sí, a ver, María Silvia, esto se define al principio pero también se puede cambiar. Yo lo que les mostré, nosotros estábamos jugando recién con el que venimos desde el principio que era el formato canvas que es cada post-it se pone uno sobre otro y uno los tiene que entrelazar o que ordenar y después aparecen los otros que uno los puede modificar, uno siempre puede modificar el formato, cambiar formato acá y volvés a cambiar, podés usar el muro que la diferencia sobre todo que tiene con el canvas es que te va ordenando y no te superpone, tenés la estante, a ver, la secuencia que es uno bajo del otro y también te cuento algo, perdón, Yanni, pero con una cátedra con una cátedra hace unas semanas también charlaba sobre la posibilidad que los murales ofrecen para mostrar contenido, si ustedes tuvieran que mostrar casos o páginas web o imágenes que fuera contenido para los estudiantes, pero no que los estudiantes tengan que participar subiendo material, sino a una especie de galería de lo que ustedes quieran mostrar, lo configuran sin permisos de subir contenido para los estudiantes y también puede ser útil, depende de los usos, es decir, acá todos estos murales que ofreció Yanni son para que ustedes puedan abrir o participar con posteos, pero podríamos pensar en un recurso del docente en el que muestre distintas galerías de imágenes o de sitios web o de lo que ustedes consideren y que los estudiantes tengan que a lo mejor comentar en eso, pero no subir nuevos posteos. Y eso que cuenta Silvia se modifica de acá, exigir aprobación, sí, o filtrar contenido inadecuado, eso es otra cosa. Bien, y digamos, sobre todo también con la consigna. Yo le voy a sacar el exigir aprobación. Bien, vamos a seguir probando formatos, cambiar formato, conversación también es uno abajo de la otra, con un esquema tipo chat. Estantería son las columnas que vimos recién, el mapa permite geolocalización de imágenes, videos, esto nosotros no le pudimos, pero cada posteo nosotros podríamos cambiarlo de lugar, ¿sí? Cuando creas un posteo, acá, te permite si te pregunto otras cosas, ¿sí? Escoge una ubicación, primero tienes que escoger la ubicación y después poner el contenido. esto lo usan más, supongo que gente que tiene preguntas acerca del mundo. Y ahora voy a probar el último que queda, que es el de la línea de tiempo o cronología, le dicen, y ahí los posteos están en función de una línea que uno define, puede definir qué características tiene, y los posteos son en esta línea, o sea que una cosa aparece después de la otra en un registro horizontal, y no vertical, que podría ser el formato de secuencia, ¿sí? Porque esto también es una secuencia. Silvina dice, me parece bueno el formato cronología para publicar fechas de clases y la info de acceso a cada una. Muy bueno. Se nos empiezan a ocurrir distintos usos para lo que necesitamos, y eso es lo maravilloso de las herramientas, cuando una herramienta es flexible y nos permite usarla de maneras distintas, con objetivos distintos, es magnífico, que sea flexible de esa manera. Bueno, yo ya acá tengo un desorden particularmente importante, así que les voy a mostrar, claro, les voy a mostrar, ustedes van a seguir jugando con este desorden, lo volví a poner en canvas, porque a mí lo que siempre me gusta es conformar relaciones, y les voy a mostrar el otro padlet, que ustedes no tienen acceso a este, porque para mí este me ordenaba y fue mi organización de la clase, ¿sí? Y lo que les voy a mostrar es, ya no me acuerdo quién los hizo, que este es el único modelo o formato de o formato de aula o de mural que te lo permite, que es hacer relaciones, no se ve mucho acá, voy a cambiarle desde el fondo, porque no me gusta, fíjense que el fondo pongo modificar acá, y le voy a cambiar el fondo de pantalla, bueno, siempre editamos, editar te permite cambiar lo que hay adentro, volver a agregar algún recurso, y los tres puntitos, que es como el botón mágico del mouse, te vuelve a dar otras opciones, vos podés cambiarle el fondo, podés editar qué es lo que sabíamos, podés traer al frente o enviar al fondo, que estos sirven cuando vos los tenés uno arriba del otro, y entonces envías, en este caso envío el fondo, o vuelvo a traer al frente, y lo que para mí es lo más importante del canvas, es conectar publicación, entonces yo quiero conectar esta publicación con esto, fíjense como me dio la flecha, y volver a conectar publicación con esta, juegan ustedes en la otra, a ver qué les da, y por último, entonces, ya lograron esto, fíjense cómo cambio y las relaciones se mantienen, ok, y como vieron, yo lo que hice fue, para armar la clase, me hice mi padlet interno, y lo que fui para no hacerles trabajar sobre este y que este no me cambiara, fui copiando, puedo, dos cosas, o transferir la publicación y cuando transfiero la publicación, yo no lo voy a hacer, me hice a qué padre la transfiero, y me desaparece de este lugar, o puedo copiar la publicación y en ese caso, no la pierdo acá, pero sí la tengo acá, ¿sí? Hay una pregunta, a ver, chat, ¿se puede bajar el tamaño del muro? A ver, el tamaño del muro, lo podés, para que se vea todo o no, desde el explorador mismo, podés bajar como se ve, no, desde acá yo no encontré la verdad, opciones, para poder cambiar a la pantalla completa, pero igual, si el muro es muy grande, vas a tener que ir para abajo y para arriba, podés verlo, pero esas son, a ver, solo el formato, a ver, son solo cosas de cómo lo ves, no estás cambiando el muro en particular, ¿no? estás solo viendo cómo lo ves. ¿Cuántas intervenciones puede tener la pizarra? No sé, ¿ustedes saben pasos, Silvia? La verdad nunca probé, tendríamos que entrar. yo nunca tuve límite, la verdad que a lo mejor hay un, nunca llegué al límite, así que... No, habría que buscar en Padlet límites y verlo. Lo que sí para mí es muy útil, pero no sé, a lo mejor me estoy adelantando Yanni, no quiero... Es este, pero no está en esta línea, pero... Para mí me es muy útil editar la URL, que es algo que permite Padlet y con un nombre facilita mucho la posibilidad de compartir con los estudiantes, porque a pesar de que estamos en un entorno digital y con dar el enlace es suficiente para ingresar, es como que también ordena y si ves, el tuyo es padlet.com barra y a Nina, ¿no? Algo así, barra, no lo estoy viendo en este momento, barra y tiene una serie de números y de letras y de... Entonces, cuando se configura esos números, esas letras que son todas aleatorias, se puede poner algo. una palabra y entonces eso ordena mucho. Eso ordena mucho porque hasta puede ser comisión uno, comisión tal, grupo tal, es decir, nunca cambia, ahí está, padlet.com y a Nina Ustowski barra y ves que está B larga, 2, S, N, todo ese final se puede editar. Sí, pero yo lo acabo de cambiar, fíjense. ¿Ven? Ah, todavía no lo ven. ¿No se ve? ¿Comisión uno? En copy tu clipboard. ¿No? Todavía no se actualizó, a lo mejor tenés que dejar de compartir y volver a compartir. Ahí va. Ahí sí, comisión uno. ¿Ves? Entonces, esto también es una posibilidad de facilidad para trabajar con los estudiantes o para identificar distintos muros de acuerdo a grupos que ustedes quieran trabajar, con los que quieran trabajar. Dice Silvia, lo veo cambiado pero no sé dónde lo hiciste, Yanni. Lo hice en la ruedita. Acá. Igual, ustedes pueden tocar, no puede pasar nada, nada le va a pasar a la computadora si meten mano. O sea, como mucho antes hay que escribir un post dos veces. Pero lo que tienen que hacer es es ruedita, tres puntitos, ruedita, tres puntitos. Si no está en un lado, está en el otro. ¿Sí? Y esto es la dirección de enlace del Padlet. Yanni, ahí Fátima pregunta que justo es un tema que salió acá en este encuentro, si hay algún documento o algo donde nos puedan orientar con el tema de fondos y colores que usamos en clases y videos que armamos. Tenemos pendiente justamente que la gente especialista de FADUS nos enseñe ese tema, tenemos pendiente convocarlos para dar sí un tema sobre esto y también sobre accesibilidad, ¿no? Lo tenemos en nuestra lista de pendientes porque también es necesaria esa relación entre fondos, tipografía, colores, que nosotros también estamos revisando en nuestras propias producciones. Así que bueno, ya los estaremos convocando. Hay una consulta sobre cómo compartir en Moodle, ¿no? Otra más. Bien, ya pasé por chat la dirección del aula. Vamos a seguir. Tengan un segundito de paciencia. Bien. Activo edición. Agrega una actividad. Busco etiquetas. Agrega una etiqueta. Y acá mismo me debería aparecer este simbolito de editar código HTML. Entonces, vuelvo al Padlet. En compartir dice insertar en tu blog o página web. Me va a abrir toda esta cosa. ¿Sí? Dice, bueno, como diferentes versiones en una tarjeta insertada, en WordPress o como HTLM. Pruebo con este, copiar. Voy a la etiqueta y pongo editor de HTML por si acaso voy a borrar lo que puse antes. Y copio con control V lo que me dio Padlet. Fíjense que ahí quedó. Y pongo guardar cambios y regresar. Adriana, consulta, Yanni, ¿por qué no se pone como URL? También tenés como opción, pero con la URL solo vas a mostrar la URL. Acá vos ves, esperen que voy a ver si puedo secar. Se puede, claro, se puede poner como URL, pero los estudiantes tienen que hacer clic sobre esa URL y participar en otra pestaña o en otra ventana. Al insertarlo como hizo Yanni, se puede participar ahí mismo. ¿No están viendo el campus mientras yo lo hice? Sí, sí. Ah, ok. Fíjense, yo ahora lo voy a poner como URL y vas a ver la diferencia. Esos códigos que están aquí en Padlet y en otras aplicaciones se los suele llamar código de embebido, por ejemplo, en un video que también se puede incrustar o embeber, es decir, tener la miniatura de esa aplicación una visualización o el recurso video o en este caso el Padlet y como el Padlet va a ser dinámico y va a haber nuevos posteos se va actualizando en esta etiqueta que añadió Yanni. ¿Cuáles son las opciones cada vez que entro? Bien, agrego URL, copio la URL, ¿Hay algo más obligatorio? No. Fíjense, acá está insertado o incrustado el Padlet y se ve como completo. Completo, bueno, chico. Y la URL yo solo vería esto y es el link a que me lo abra. Sí, son dos propuestas diferentes de vincular la página. Uy, 13 chatabara. En Moodle si se puede agregar en una página incrustando con código HTML. Sí, claro. Cada vez que Moodle permita ingresar código HTML en cualquier recurso que lo creamos conveniente, sí, crearlo en una página en la visualización va a aparecer el título de la página y al hacer clic va a estar embebido el mural. Incluso en esa página no solamente podemos embeber el mural sino que podemos poner una introducción, una consigna, podemos escribir texto y luego embeber el mural integrado dentro de una propuesta más amplia. Acá lo pusimos como URL, acá en la segunda lo pusimos como etiqueta y en la tercera lo pusimos como página que lo debemos abrir. La etiqueta lo que te permite es que te aparezca no como algo que tenés que entrar para verlo sino en el mismo en la misma pantalla donde tenés todas las cosas del bus. ¿Sí? Dos preguntas más. ¿Estamos? Vuelvo a una pregunta del principio y después si les parece cuando estamos cerrando les voy a pedir que de vuelta pensemos en la pregunta inicial que sería para qué usaría el Padlet. ¿Sí? Pero antes de eso en todos los casos perdés la liberación de datos que es sí, 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 salís de Padlet, salís de UBA. Sí. Sí. Bien. Si ustedes como se crearon la cuenta ahora solo tienen tres Padlet les va a pasar que si tienen tres comisiones les va a dar justo, pero para el año que viene por ahí van a querer otra, pueden generarse otra cuenta, una cuenta para cada comisión y tener tres Padlet de cada una, o pueden decir, yo este Padlet con estos estudiantes no lo voy a usar más, pero quiero que ellos sigan teniendo acceso como parte del proceso de formación y van a dar el final un año más tarde y que puedan dar las correcciones, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Lo exporto. Al exportar que podría exportarlo en estas opciones, imagen, PDF, yo a mí me gusta el PDF, puedo elegir el formato, ¿sí? Público. Ahí no quiere decir que yo no puedo seguir cambiando el Padlet que tengo, yo lo puedo seguir cambiando, pero esto me saca la foto de un aquí y ahora de lo que hicimos todos juntos. Y yo esto lo podría subir al aula y decir, bueno, esta fue nuestra actividad de hoy. Y compartirla tal cual está, y por ejemplo, podríamos seguir trabajando, me imagino, sobre el Padlet y mejorando los posts y sacar otra imagen al final de la cursada y ver cuál fue el proceso entre hoy y dentro de un mes y medio o entre hoy y el ayer. ¿Sí? Este PDF yo lo puedo colgar, lo puedo guardar y en el caso donde no sigo usando más este Padlet puedo borrarlo y generar uno nuevo con una cursada donde ya tengo, ya está, ya lo usé, ya lo mostré, lo imprimo, lo guardo para que no lo pierdan y yo pueda seguir usando ese recurso. Si aparecen las relaciones, fijémonos, no, se pierden. Veamos si los exportamos en este, en esta, se perdieron, perdón, estuve ahí. Vamos a probar, vamos a guardar como imagen, se guardaron las imágenes, ¿sí? y ahí lo que hacen es descargar. Bueno, en principio de esa hora los invito a pensar dos segundos como para despedirnos y si quiere alguien tomar la palabra, si estas ideas que tenían al principio para la enchinchada, para las clases de biología, si se les ocurre, ah, nos llevó a la página, qué lindo, si se les ocurre algún otro uso, si para estos usos es posible, bueno, los escuchamos un poco. Categorías les sirven. Ruth, ¿qué sería la enchinchada? Es, Andrea lo contó de FADU, es una práctica formativa que ellos tienen de mostrar todas las producciones en un muro y ir haciendo valoraciones y críticas de esas producciones para mejorarlas. Es una práctica que hacen casi todas las cátedras de FADU en un momento de la cursada. Por eso, por eso, por eso, sí, sé que es muy propio de FADU eso, Ruth. Mariana, ¿en las aulas virtuales están trabajando para insertar algún recurso similar? A ver, Mariana, si querés tomar el micrófono y hablar qué es para que no se vayan desde las URL. Si es así, Moodle no tiene todavía esta disposición. Y Miriam levantó la mano. A ver, Miriam, abrite el micrófono. Sí, con respecto a la enchinchada, digamos, quería consultar, por ejemplo, nosotros hacemos nivelaciones, digamos, cuando yo posteo, o los alumnos postean los trabajos en el PADU, ¿cómo, o sea, yo, digamos, nosotros movemos los trabajos y se puede como bloquear para que ellos después no lo muevan? Sí, desde la configuración. Sí, vos podés permitir que ellos trabajen más o menos sobre esto que... solamente van a poder mover lo que ellos lo que ellos el cuadradito que ellos hayan subido, no lo de los sus compañeros. Y depende el formato que vos elijas, ni siquiera tenés que ordenarlos, o sea, se pueden ir ordenando a medida que van subiéndolos, o bueno, depende el formato que elijas de plantilla, ¿no? Miriam, fijate, vamos a probar, yo nunca lo probé, voy a cambiar este Padlet y exijo aprobación. ¿Sí? ¿Viste? Dice exigir aprobación y le puse OK. Subí, en el guardo, cierro, ahora subí vos un post. Yo estoy con el celu, no voy a poder. Bueno, alguien, bien, fíjense que ahí María Silvia puso una entrada nueva y yo la tengo que aprobar. La probé, has aprobado la publicación, y debe haber aparecido que decía solo E, ¿no María Silvia? Una E nada más y no la encuentro. ¿Sí? Y puedo, podría darla borrado. ¿Sí? Y ahí estoy probando, decía la publicación y puedo denunciarla, o sea, sacarla. Y ahí sí, bien. Ahora, fíjense, ustedes pueden seguir moviendo. Por eso también hay que pensar, si la enchinchada son varios padlets y cada estudiante, lo que podés hacer es que cada estudiante suba su producción, me imagino ahora, ¿no? En su padlet y vos lo que tomás en tu propio pizarrón son incrustas los padlets de cada uno. Y entonces ellos pueden seguir modificando en el propio y pedís que no entren entre sí, ¿no? Bien. esto prueba que aparece acá no es del padlet. Vuelo para Fado esto es importante. Ustedes acá están jugando con dos software a la vez. El programa del padlet y el programa que te permite Zoom. Zoom tiene una pizarra. Entonces, fíjense, la pizarra es la que me permite a mí dibujar. Yo supongan que quiero no sé sobre esto. Abro bueno era esta no te la voy a modificar. Yo quiero hacer alguna anotación sobre esto como si fuera un pizarrón. Yo acá lo que voy a hacer va a ser una intervención con la pizarra de Zoom que es un lapicito que dice anotar y dibujo sobre esto que estoy dibujando esto que estoy poniendo texto esto sí es de Zoom no es de Padlet con lo cual si ustedes quieren sumar y hacer como un entrelazado de las aplicaciones lo pueden hacer. el problema es que cuando vos hagas el PDF y guardar el Padlet estas imágenes no te las va a guardar. Vos acabas de tener que hacer un print pantalla o lo grabaste con el Zoom ¿se entiende? Y ahí utilizás las dos aplicaciones. Hacer este tipo de intervenciones que yo hice acá no es posible con el Padlet. sí eso a ver otras chat sí la pizarra de Zoom para dibujar está disponible en la versión gratuita Meet en general todas las aplicaciones de conferencias tienen la pizarra tienen la pantalla compartida y tienen pizarra así que tienen que buscar que en general hay son como funciones básicas en la línea cronológica los comentarios no son un elemento del formato que que esto aparezca o no aparezca perdón voy a salir de acá voy a volver al Padlet vamos al formato modificar los comentarios aparecen donde dice publicando los comentarios los permitís o no los permitís las reacciones vos elegís si no hay ninguna reacción si me gusta votar estrellas o no pasos la verdad es que no conozco el MIT eso no 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 te puedo decir en general existen pero bueno es cuestión de ver ok bueno ¿les sirvió? genial bueno buenísimo bueno Paz Silvia si quieren Yanni muchas muchas gracias así como como habíamos compartido en el primer encuentro de de este ciclo de cómo hago para se trata de de explorar de que prueben con las opciones así como comentó Yanni de los botones mágicos que tienen las aplicaciones prueben rompan vuelvan a vuelvan a ingresar de eso de eso se trata la aplicación y como experimentamos hoy en este rato juntos todo lo que nos va inspirando empezar a conocer las funcionalidades de una herramienta y nosotros siempre decimos esta cuestión del diseño de estrategias que puede bien o venir de una idea que tengamos y ver la herramienta o el entorno que nos sirve para ejecutarla o conocemos un entorno y pensamos en propuestas después para el aula cualquiera de los ciclos y de los movimientos es válido para para seguir creando y creo que desde el viernes pasado con con las estrategias de Yanina de de explorar y de hacer ese ese caos tan tan creativo ¿no? viene viene bien y resulta inspirador para estos espacios así que Yanni muchas gracias gracias a cada uno de ustedes por este rato y como siempre decimos cada uno de los encuentros también se hace con el aporte de ustedes con la colaboración con que prueben con que pregunten así que nuevamente muchas gracias que tengan un lindo fin de semana y nos reencontramos a la vuelta el día lunes que una colega de muchos de ustedes de Jadu va a presentar un entorno para la evaluación formativa así que también puede ser un espacio que pueda ser interesante el día lunes a las 15 a las 15 horas los esperamos también para este encuentro en vivo con todos nosotros bueno gracias Yanni nuevamente gracias Yanni gracias por toda esta exploración increíble gracias 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 por ver el video.